¿Qué sentís venir aquí a Nicaragua? Un placer inmenso de conocer tanta gente y cultura. ¿Qué sentiste los juegos? ¿Los qué? Los juegos que tuvieron ahora. ¿Juegos? Antierlo. Ah, no, excelente. Nos ha agradado bastante a todos. Tanto a mí como a mis compañeros. Y a ver, dejar de volver pronto a este país. En algún otro evento. ¿Tu nombre? Yojano Bordoño, creo que hoy en cultura. ¿Qué te parece estar aquí con unos amigos interpermicanos? Super Tuanes. Es un video que estamos... Ah, bien Super Tuanes. Bonita experiencia, conocemos un montón de lugares. Pues la verdad, impresionante. Ok, ¿Tu nombre? Costa Caribe, Bluefield, Nicaragua. De todos, del grupo de la 24 viviente. ¿Qué le ha parecido estar aquí en Nicaragua? Bueno, más que lo que me ha parecido a mí, yo puedo hablar de lo que le ha parecido a los jóvenes. Yo veo mucho entusiasmo, mucha expectativa superada. Hemos conocido lugares muy hermosos, tratados con gente muy amable. Así que, solo palabras bonitas, agradecimientos y felicitaciones. Ok, ¿Su nombre? Kimba, jefe de delegación de Grisaldón. ¿Ustedes cómo han sentido de esta aventura? Realmente ha sido chiva, una experiencia sumamente Tuanes. Sería chiva que hicieran actividades así, en diferentes países. Como yo soy aquí mismo otra vez. Es muy Tuanes. A uno le da muchas cosas Tuanes. Que enseña a querer a los compas con los que uno viene y a conocer a la gente de otros países. A conocer su cultura, sus riquezas, su lugar. A que nadie es más que nadie, todos somos hermanos. Que es una hermandad gigante y nadie es más que nadie. Sino que todos somos una hermandad. Y que hay que defenderse de las cosas a los otros. ¿Su nombre? Yo vine a Cesarica. ¿A cuál apartamento fuiste? Yo hice Wilson, fuimos a Sol Negro, primer día. Después fuimos al Volcán Bombacho. Fuimos a Telica y a Disleta de Granada. Fue una experiencia muy grande. Ok. Por allá. ¿Cómo ha estado tu nombre? Soy Diego Barrientos, de la delegación de Guatemala. Pues he estado muy feliz, la verdad, porque como solo fuimos dos de delegación en nuestra ruta, se nos apoya en todo momento de todas las delegaciones. Fue una unión muy bonita. Como decían en la ruta, todos teníamos Guatemala en nuestro interior. El campamento me ha estado gustando mucho. He visto lugares de Nicaragua muy bonitos, muy excelentes. Me ha encantado Nicaragua. Me ha encantado más de todo el área de nataciones. Y lo de kayachi. Experiencias únicas. Lo volvería a hacer, pues, claro. Y cuando sea que nos inviten, gracias. Ok, gracias. ¿Qué es tu nombre? Jorge Eduardo Pérez. ¿Cuál grupo? Tu grupo, tú me tienes que decir. El grupo de Cicano, que es lo que es ahorita el staff del MUT, en lo que es la preparación, y parte de lo que fue la ruta Cambren, que fue el BACHU. Y he estado también colaborando en algunas partes de lo que es el staff, y siempre ayudando y apoyando. Y en otras partes de lo que es el staff. ¿Cómo te han parecido las amistades de todos, de Salvador, Honduras, Guatemala? Lógicamente, es un evento internacional. Las amistades son rápidas y fáciles de conseguir, porque todo el mundo está prestado a tener una relación con vos. Gracias. Gracias.